Parece que acierta Telecinco dándole vacaciones a señoras del H. Ampa. Y es que la ficción producida por Mandarina caía este miércoles en su quinto capítulo a su mínimo histórico de audiencias. Según datos de Cantar publicados por las consultoras de audiencias 230 y Barlovento Comunicación, la serie fue líder con un 13,1% de cuota y 1.529.000 espectadores. Este dato lleva su media a un 16,2% de cuota y 2.073.000 espectadores. Mientras, en la 1, Lazos de Sangre repitió los datos de la semana pasada y se conformó con un 8,8% de cuota y 1.106.000 espectadores con la entrega dedicada a la familia Obregón. Por otra parte, el tercer capítulo de Big Little Lies en Antena 3 se fue a mínimo y ya está por debajo del millón de espectadores. La serie protagonizada por Nicole Kidman anotó un 7,3% y 932.000 espectadores. Se encuentrasis de cimas por encima de la cadena y supone el 11% de la audiencia de Atla 1 underscore de VNLDA. Gracias. 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 Gracias.